Akira Toriyama fue un mangaka y diseñador de obras como Dragon Quest, Doctor Slum, y por ser el creador de la famosa franquicia de Dragon Ball, es por eso que hoy exploraremos la vida y obra de un icono del mundo del manga y anime, el legendario Akira Toriyama. Es así que luego de su triste noticia, quisimos repasar y homenajear su gran trayectoria en el mundo del anime. Akira Toriyama nació un 5 de abril de 1955 en Japón, ciudad de Nagoya, y de pequeño era un gran amante del cine. El mangaka era un gran fan del séptimo arte, pero no fue hasta que vio la película de Disney, 101 de almatas, convirtiéndose en un gran amante de las películas de Disney. Incluso, su pasión por Disney lo llevó a visitar Disneylandia por más de 7 veces a lo largo de su vida, y cuando vio por primera vez Astro Boy, confirmaría su pasión por el dibujo. Cuando iba a la escuela, todos sus compañeros se la pasaban dibujando manga, sin embargo en esos años, él estaba mucho más preocupado por divertirse dibujando a sus compañeros, pero en esos años, él jamás imaginó que sería un famoso mangaka. En 1974 estudiaría artes, sin embargo terminaría especializándose en publicidad, por lo que en 1977 terminaría trabajando en una empresa de publicidad dibujando pósters. Pero lamentablemente, éste odiaba su trabajo, ya que no le gustaba vestir de traje, ni cumplir horarios, por lo que terminó renunciando. En ese mismo año participó en un concurso de manga, creando una historia de superhéroes y samuráis. Luego en el 78 volvió a participar en un concurso creando un manga llamado Mysterious Rainjack, que fusiona en los elementos de los personajes tradicionales japoneses con el universo de Star Wars. Es así como llegamos a hablar de Kazuhiko Torishima, editor de la revista Shonen Gap, la gran editorial de Japón que publica los mangas de moda del momento. Esta persona se convertiría en una de las más importantes para Toriyama, y fue Torishima quien contactó a Toriyama para empezar a publicar sus trabajos en la famosa revista. Así comenzaría su gran aventura, debutando ese mismo año en la revista Shonen Gap, con Wonder Island, una historia que se desarrolla en un lugar extraño, habitado por un rey, una bruja y un hombre de las cavernas, muy al estilo Tarzan. Y en 1980 comenzaría con Doctor Slum, el cual sería muy famoso en Japón, y en menos de un año pasaría a ser animado, demostrándonos la gran perseverancia que tuvo Akira durante esos años. Pero nacería hasta 1984, que comenzaría con la gran franquicia de Dragon Ball. También se dice que Toriyama se inspiró principalmente en la película Drunken Master de Yaki-chan. Incluso Akira Toriyama y Yaki-chan se llegaron a conocer. También inspiró a algunos de sus personajes en otras películas, como por ejemplo Frankenstein en el androide número 8. Trunks hizo viajes al pasado, inspirados en Terminator, Freezer inspirado en Allianz, el maestro de educación física de Gohan inspirado en Freddie Mercury, y el Dr. Hero inspirado en Don Ramón. Bueno, este último no está chequeado. También hay que decir que su esposa Nachi Mikami también fue una mangaka, y fue de gran ayuda para la creación de diferentes mangas de Toriyama. Pero a pesar de la fama, a Toriyama no le gustaba su exposición a los medios. Incluso esta fama le generó varios problemas, ya que multitudes de fans se juntaban afuera de su casa para observarlo. También durante esos años, fue el artista principal del famoso juego llamado Dragon Quest, y si nos fijamos bien en sus diseños, son muy parecidos a los de Dragon Ball. También a lo largo de su carrera, le fue muy difícil dibujar a personajes femeninos, ya que eran todo un dolor de cabeza para él. Incluso alguna vez te diste cuenta que el diseño de Trunks es muy diferente a los demás? Esto se debe a que Trunks es el único personaje, que no fue diseñado por Akira Toriyama, sino que por un amigo de él, Masakuzu Katsura, fue el encargado de crear al hijo de Vegeta. Pero lamentablemente, Akira Toriyama perdería la vida el 1 de marzo, a la edad de 68 años, debido a un hematoma sudoral agudo. Pero esto no se haría público, sino hasta el 8 de marzo. Así que gracias Akira Toriyama, por marcar tantas generaciones, y dejarnos un legado tan grande, que seguro servirá como inspiración para muchos otros artistas.